Amigas y amigos, nuevamente estamos acá para poderle llevar a ustedes lo que hoy se está viviendo acá en Zumpango, Zacatepeque, la tierra de los barriletes gigantes. Hoy nos ubicamos frente a el chupoflor de Zumpango, Zacatepeque. ¡Vaya! ¡Qué bueno, de veras, estar llevándole a ustedes todo lo que se está viviendo acá, gracias a Carnicería, la bendición del señor Arnaldo Polanco, Instituto y Colegio Integral Bilingüe Civil de Don Amílcar, allá en el kilómetro 56, carretera El Salvador, Turicentro Urabá, Turicentro Urabá en Barberena, y por supuesto, el patrocinio Don Roberto Pivarale, trabajando con el pueblo de San Rafael de Flores, Urbanización Villarreal, también ubicada en Barberena, Santa Rosa. Y recuerde, Chef Rodeo, en la Feria de Nueva Santa Rosa, lo presenta Solano Company, Gran Rodeo Concierto, Superbanda Retoque, este 21 de noviembre, a partir de las 8 de la noche, Carnicería, la bendición de Don Arnaldo Polanco. Ahí estamos entonces, vamos contigo, Cruzito. Por supuesto, el agradecimiento, no solo a nuestros patrocinadores, sino el agradecimiento, por supuesto, a todas esas personas que confían en la marca del periódico El Espectador Santaroseño, pero sobre todo, y como lo hemos dicho, mientras la información surja minuto a minuto, por supuesto, a través de la cuenta oficial del Espectador Santaroseño. Hoy, este día, primero de noviembre, llevándoles diferentes videoclips, diferentes transmisiones, desde Zumpango, Zacatepeque, donde se lleva a cabo el Festival de Barriletes Gigantes. Jorge, una de las cosas que me llamaba mucho la atención, que yo me imaginaba, o muchas personas nos imaginamos que lo que se utiliza no era única y exclusivamente papel, sino también se utilizaba pintura, pero ya fue bastante claro uno de los fabricantes que no se usa pintura, Jorge. No, definitivamente, dice, los detalles los van haciendo, lo que decía Arisa, para degradar colores, ellos van ubicando papel, de hecho, para darle los detalles a cada figura, ellos primero colocan los cortes más pequeños, para poder resaltar luego el color grande, y que se puedan ver los detalles de cada figura en estos barriletes gigantes de Zumpango, Zacatepeque. Por supuesto, el agradecimiento a Hacienda Montecristo, allá en Aldea El Serinal, Barberena Santa Rosa, hotel y restaurante El Puente, en Los Esclavos, el agradecimiento, por supuesto. Y si estás pensando en poder degustar algo delicioso, ya no busques más el churrascón, allá en Barberena, porque lo bueno sigue, y es por ello que Rubelio Recinos Corea, Administración 2020-2024, confía, por supuesto, en nuestra marca. El agradecimiento, por supuesto, Jorge, y continuamos en esta cobertura desde Zumpango, Zacatepeque. Definitivamente no se puede caminar acá, mucha gente, las redes están saturadas, todas las personas tratando de buscar un punto para tomarse una imagen con estos hermosos y coloridos barriletes. Podemos observar personas del departamento de Santa Rosa, Guazacapan, Chiquimulia, que nos han saludado ya también. A usted que nos sigue a través de las redes, muchas gracias de veras por estar participando de estas actividades y tradiciones guatemaltecas como lo son las tradiciones de Zumpango y, por supuesto, Santiago, Zacatepeque. ¿Mencionabas un lugar? Sí, por supuesto, te decía, se tienen este tipo de actividades, no solo se tiene en Zumpango, el lugar donde se ha tenido mayor realce y, sobre todo, donde se ha traído por más años de historia, es en Zumpango, Zacatepeque. En muchos lugares ya se está tomando precisamente como una tradición el poder venir y poder elevar un barrilete, poder fabricarlo. Estos barriletes, especialmente, que tal vez podamos tener en pantalla, estos únicamente son para poderlos exhibir. Ya nos decían los organizadores que los barriletes a un poco más o menos de 7 metros son los cuales sí se van a poder elevar. Se tiene, entonces, desde Zumpango, Zacatepeque, es cobertura, por supuesto, a través de la cuenta oficial del Espectador Santaroseño. Se tiene también público de todos lados, no solo de Guatemala, de diferentes departamentos del territorio nacional, sino hay muchas personas, especialmente, que están fuera de las fronteras, tal vez no guatemaltecos, sino extranjeros. Entonces, acabamos de estar conversando con alguien que hacía la mención que venía de Portugal, precisamente, a poder disfrutar de este festival, Jorge. Así es, claro, te comento, fíjate que el costo, el costo aproximado de un barrilete sobrepasan los 10 metros de altura, el arte plasmado en papel china no representa un costo alguno, se necesitan 35 personas para elaborar un barrilete de estos, 35 personas para su elaboración, alrededor de 45 días de trabajo, se trabajan por 6 horas diarias, y aparte de esto, se estima el costo por cada barrilete de estos de aproximadamente 45 mil a 50 mil quetzales para poder elaborar esta clase de barriletes de Zumpango, Zacatepeque. Pues se tiene cobertura, por supuesto, a través de la cuenta oficial del Espectador Santaroseño. Gracias a usted que ha seguido estas transmisiones o sigue las diferentes transmisiones. Recuerden, nuestro compromiso es servirle siempre y llevarle, por supuesto, un transporte de excelencia, solo transportes. Isabelita, gracias ahí por confiar en nuestra marca, Jorge. Algo importante, van tres niños, tres niños que se han electrocutado por volar barriletes. Recomendamos, las recomendaciones dicen, no trate de recuperar un barrilete con ningún tipo de elemento como carillas, palos u otros elementos conductores de electricidad. En la actualidad van tres niños que han sufrido quemaduras por electricidad al tratar de recuperar los barriletes, compañero. Sí, efectivamente, decías, las recomendaciones precisamente se tienen niños electrocutados. De hecho, ya se ha sabido de por lo menos tres de lo que sabemos. Ya te puedes imaginar toda esa cantidad de todos ellos que no ha salido a luz, por supuesto. Pero el agradecimiento, Jorge, a todas esas personas que siguen las diferentes transmisiones a través de la cuenta oficial del Espectador Santa Rosina. Nosotros vamos a cortar esta transmisión, nos vamos a seguir movilizando, llevándole las diferentes coberturas, gracias ahí a los patrocinadores que han confiado, por supuestamente, en nuestro equipo, Jorge. Gracias, Cruzito. Bueno, para quienes están en la tradición del barrilete, por favor, a los padres de familia, no dejen que sus niños vuelen barriletes de una terraza muy peligrosa. El cableado eléctrico que es el que genera la energía de alta tensión, esto produce que hayan descargas eléctricas y en ocasiones provocan el fallecimiento de los niños. Por eso, hoy también estamos dando recomendaciones, aparte de que venimos a transmitirle a ustedes lo positivo, lo que realmente elaboran acá con el diseño, la creatividad y el esfuerzo. También estamos dando recomendaciones. Vamos entonces a regresar en breve desde otro punto para poderle llevar a ustedes lo que se está viviendo desde acá de Zumpango, Zacatepeque. Con permiso, regresamos. El agradecimiento, por supuesto, a ustedes que han seguido las diferentes transmisiones, se dificulta un poco la señal una multitud, precisamente en este festival de los barriletes gigantes acá en Zumpango, Zacatepeque. Pero, Jorge, seguimos en esta cobertura para el departamento de Santa Rosa y no solo para el departamento de Santa Rosa, sino recordar esas tradiciones y lo hemos dicho, el espectador santarroseño se caracteriza por ello, buscar poder resaltar las diferentes tradiciones y esto es una tradición, Jorge. Y, por supuesto, todo lo que se mueve es noticia para el espectador santarroseño hoy llevándole a ustedes lo mejor, el colorido, la dedicación, el esfuerzo de cada guatemalteco que ha venido hoy acá a Zumpango a poder observar esta tradición que por años se ha llevado a cabo acá en Zumpango, Zacatepeque. Queremos agradecer porque parte también de los patrocinadores que hacen posible esta transmisión es Roberto Pivaral, el alcalde de San Rafael de Flores, porque la educación, la salud y el desarrollo son los tres ejes importantes de Roberto Pivaral, trabajando por el pueblo Roberto Pivaral, administración 2016-2020 allá en San Rafael de Flores. También el agradecimiento y si quieres probar o saborear algo diferente y algo delicioso, el churrascón a un costado de la Iglesia Católica en Barberena, con menos, con menús económicos, pero sobre todo exquisitos. Puedes irlo a buscar ahora el churrascón en Barberena. Así es, bueno, seguimos llevándole a ustedes entonces lo que es la tradición de los barriletes gigantes de Zumpango, Zacatepeque. Ahora en Barberena, urbanización Vía Real, a tan solo 500 metros de la pasarela. Urbanización Vía Real, terrenos con agua, luz, drenajes y pavimento. Urbanización Vía Real en Barberena. Para mayor información a los teléfonos 53-48-18-15 y 42-90-00-29. Y porque lo bueno sigue Rubelio Recinos, Corea, administración 2020-2024. Rubelio Recinos continúa. Solano Company, allá en Chiapas, Nueva Santa Rosa, presenta su rodeo, CEF Rodeo, en la Feria Titular de Nueva Santa Rosa. Jueves 21 de noviembre, gran rodeo, concierto con Superbanda El Retoque. Estadio de Nueva Santa Rosa, precios generales 50 y VIP 100 quetzales, con participación de jinetes nacionales e internacionales. CEF Rodeo, 21 de noviembre, 8 de la noche. El arcemento, por supuesto, también Hacienda Montecristo, un lugar con privacidad para que puedas festejar junto a tu familia, pero sobre todo está cerquita allí en Aldea del Serinal. Y también, por supuesto, si necesitas cualquier tipo de banquete, Restaurante El Puente está ubicado en Aldea Los Esclavos, donde podrás encontrar platillos nacionales y, por supuesto, las bebidas que se tienen solo en Restaurante El Puente en Aldea Los Esclavos, Jorge. Ahí estamos, Cruzito. Bueno, seguimos. Si usted busca carne de la mejor calidad, en Carnicería La Bendición, le ofrecemos nuestros más selectos cortes. Carnicería La Bendición en Barbelena, en donde será amablemente atendido por su propietario, Arnaldo Polanco, y personal altamente calificado. Carnicería La Bendición. El agradecimiento, por supuesto, a nuestro compromiso es con usted, que viaja todos los días, y eso es por ello que somos Transporte Isabelita, con atención personalizada desde la ciudad capital hacia Cuilapa. El agradecimiento, por supuesto, también a Transportes Isabelita, Jorge. Claro que sí, seguimos. Instituto y Colegio Integral Bilingüe CIV, ofrece plan dirigido a usted, recuerde, fines de semana básicos, en plan regular y por madurez, con carreras preuniversitarias. El Colegio e Instituto Integral Bilingüe CIV está ubicado en kilómetros 56, Colonia Las Candelarias, Barbelena, Santa Rosa. Jorge, porque algo muy importante es que los comerciantes afuera y los visitantes acá en Zumpango nos han recibido de una muy buena manera, y las autoridades municipales, ¿para qué decirlo? Bueno, eso es lo que agradecemos, el agradecimiento de antemano para los representantes, el presidente del comité de los barriletes gigantes de Zumpango, Zacatepeque. Si busca usted un lugar agradable para compartir en familia, Turicentro Urabá, en Barberena, un ambiente diferente a los demás, celebre con nosotros su acto de graduación, bodas, 15 años, y por supuesto, se acerca la época de convivios, Clusito, reserve desde ya, Turicentro Urabá, teléfono 4724-2728, kilómetro 54, Barberena, Santa Rosa. Pues ellos han sido todos los patrocinadores, el agradecimiento por supuesto, y nosotros continuamos desde Zumpango, Zacatepeque, que es donde este día se realiza el festival. Un evento no solo a nivel nacional, sino ya se decía precisamente, hay muchos turistas, Jorge. Bueno, por supuesto, es lo que más podemos observar acá. Gente que viene de diferentes naciones para observar esta tradición de los barriletes gigantes de Zumpango, Zacatepeque. Acá hoy ubicados, podemos observar al fondo unos coloridos barriletes, de veras una tradición que por años se ha venido practicando en este lugar. Son meses, meses para poder elaborar esta clase de barriletes gigantes. Clusito, me hablaba una persona de que terminan hoy, el día de mañana, se da por terminado el evento, y luego, una semana después, ellos inician ya con la planificación para el próximo año. Sobre todo el esfuerzo, la cultura, el colorido de lo que se vive en Zumpango, Zacatepeque. Vamos a cortar esta transmisión, pero en breve vamos a estar desde otro punto, llevándole, por supuesto, la historia, porque detrás de todo esto hay una gran historia. Y, por supuesto, a través de la cuenta oficial del espectador sanderoseño, nosotros se la vamos a poder llevar. Vamos a un corte, enseguida volvemos. Continuamos en estas transmisiones desde Zumpango, Zacatepeque, donde hoy se celebra el Festival del Barrilete. Jorge, continuamos, pero sobre todo el colorido que ya hemos podido en este recorrido que hemos y seguimos realizando. Gracias, así es, Clusito. Nos ubicamos en Zumpango, Zacatepeque. Ya repetíamos en lo que es la tradición de los barriletes gigantes hoy, para que usted viva esos momentos, ese colorido, la tradición de los barriletes gigantes. Y, por supuesto, lo que cada uno de los guatemaltecos hace con su dedicación, dándole el colorido, el esfuerzo, sobre todo ese amor que le ponen hoy a esta tradición acá, desde Zumpango, Zacatepeque. Bonito de veras compartir con tanta gente que viene de varios lugares, de varias naciones, para poder observar esta tradición. Y esto gracias, por supuesto, a la gente que nos patrocina, Roberto Pivarale, alcalde de San Rafael de Flores, trabajando por y con el pueblo. Por supuesto, también el agradecimiento a Transportes Isabelita. Nuestro compromiso es y será siempre brindarle un excelente servicio y por eso somos Transporte Isabelita. Ahí puede usted, entonces, observar el colorido, los diferentes diseños de los barriletes de Zumpango, Zacatepeque. Que soy acá, ubicados, porque el espectador es noticia y anda en donde está la noticia, en donde se mueve, porque todo lo que se mueve es noticia para nosotros. Hoy, agradeciendo también a Urbanización Vía Real en Barbelena, Santa Rosa, a tan solo 500 metros de la pasarela. Terrenos con agua, luz, drenajes y pavimento. Urbanización Vía Real en Barbelena. Para mayor información, los teléfonos 53-48-1815 y, por supuesto, 42-90-0029. Continuamos, entonces, en este recorrido donde, precisamente, ya se han podido tener las primeras competencias y son competencias, Jorge, de infantiles. Son competencias de barriletes que no sobrepasan los dos metros. Aún falta, por supuesto, la de los seis metros. En este momento, precisamente, vemos cómo realizan la elevación, precisamente, de uno de los barriletes. Son aproximadamente unos tres metros, considero. Tal vez, ¿qué dices, Jorge? Así es. Bueno, y, por supuesto, podíamos observar, para las personas que nos están siguiendo a través de las redes, por supuesto, que tengan mucha precaución, ya que indicaban que a varias personas les han sacado su cartera. No quisiéramos dar noticias negativas también, pero así es. Así es de que si usted anda recorriendo los campos de acá de Zumpango, por favor, asegure su cartera, su celular, porque ya reportaron que andan personas, amigos del Bajeno, por acá. Queremos agradecer a Solano Company, porque Solano Company presenta el 21 de noviembre a Ceph Rodeo en la Feria de Nueva Santa Rosa, jueves 21 de noviembre, con un gran concierto Rodeo, Superbanda El Retoque, a partir de las 20 horas, 8 de la noche, esto en el Estadio de Nueva Santa Rosa. Te invita Rodeo Ceph, o Ceph Rodeo, en la Feria de Nueva Solano Company, estará presente ahí. Yo creo que no solo acá, en Zumpango, Zacatepeque, sino donde hay bastante afluencia, días en los campos santos donde este día muchos de ellos se ven abarrotados. Precisamente en la ciudad se toma el primero como el día feriado, pero en los departamentos regularmente se tiene el dos, o muchos se toman el uno y el dos, precisamente para poder ir a los campos santos, y es ahí donde siempre se tiene bastante afluencia de personas y es aprovechado por estas personas. El agradecimiento, por supuesto, porque lo bueno sigue Rubelio Recinos Corea, Administración 2020-2024, Rubelio continúa, y el agradecimiento, por supuesto, a cada uno de los patrocinadores que hacen posible que podamos llegar hasta este lugar y podamos llevarle esta imagen fuera de las venceras a todas las personas. Oh, claro, hoy nos ubicamos en Zumpango, Zacatepeque, que es la tierra en donde se barre, por supuesto, después de toda la actividad que se estará llevando hoy a cabo, esto tiene que quedar limpio y, por supuesto, gracias a todo el personal del tren de aseo de limpieza de la municipalidad de Zumpango, Zacatepeque. Hoy nos ubicamos en el corazón de la tierra, Zumpango, Zacatepeque, en donde año con año se lleva la tradición de los barriletes gigantes. Si usted busca carne de la mejor calidad, Carnicería La Bendición, ahí le ofrecen nuestros más selectos cortes, recuerde, Carnicería La Bendición en Barberena, en donde será amablemente atendido por su propietario, el propietario Arnaldo Polanco y personal altamente calificado. Carnicería La Bendición, ahí estamos entonces, desde Zumpango, Zacatepeque. El agradecimiento, por supuesto, a usted que sigue esta cobertura por parte de un equipo del periódico El Espectador Santaroseño. ...infantil, por la tarde precisamente se van a tener esas competencias y a través de la cuenta oficial del Espectador Santaroseño le vamos a estar llevando las imágenes saturadas. En realidad la red de internet está saturada en este lugar, pero a pesar de ello le llevamos esas imágenes totalmente en directo, lo que se está viviendo, por supuesto, y gracias a usted. Recuerda, si está buscando un lugar para poder celebrar alguna fiesta, ya no busque más. Hacienda Montecristo, un lugar con privacidad para que tus eventos puedan salir de la mejor forma. Recuerda, también los organizamos. Y si estás buscando banquetes, no busquen más. Por supuesto, en Hotel El Puente, esto en Aldea de los Esclavos, en Cuilapa Santa Rosa, encontrarás de todo para tu fiesta en conjunto con Hacienda Montecristo. Jorge, nos movilizamos para otro sector para poderles llevar más imágenes, ¿te parece? Por supuesto. Instituto y Colegio Integral Bilingüe Civil le ofrece plan diario y fines de semana, básicos en plan regular y por madurez, con carreras preuniversitarias, ubicados en carretera El Salvador, kilómetro 56, Colonia Las Candelarias, Instituto y Colegio Civil, inscripciones abiertas. Por supuesto, entonces, vamos a ubicarnos en otro lugar. Si busca un lugar agradable para compartir en familia, Turicentro Urabá, en Barberena. Un ambiente diferente a los demás. Celebre con nosotros su acto de graduación, sus 15 años, sus bodas. Y por supuesto, se viene la época de convivios, convivios navideños. Así es de que reserve desde ya, Turicentro Urabá, 47, 24, 27, 28, kilómetro 54, en Barberena. Y por supuesto, Roberto Pibaral, el alcalde que trabaja con el pueblo. Nos vamos a un corte entonces. Enseguida volvemos. Amigas y amigos que nos siguen a través de las redes sociales del espectador santarroseño. Bueno, hoy continuamos con las transmisiones de la tierra de Zumpango, Zacatepeques, en donde podemos observar el colorido, la dedicación, el esfuerzo de cada guatemalteco que hoy ha hecho lo posible porque usted pueda disfrutar de este colorido, de estos gigantes barriletes de Zumpango, Zacatepeques. Hoy nos encontramos por acá con los cotorros audaces de Zumpango, Zacatepeques. Ellos elaboran barriletes también. Son parte importante del trabajo que hoy se realiza acá en la tierra del barrilete Zumpango, Zacatepeques. Vamos entonces a darle la bienvenida a los integrantes y no sin antes agradecerle a usted que nos sigue a través de las redes sociales del espectador santarroseño, Marcos Emanuel Sec. Buenos días, comentanos cómo ha sido tu experiencia vivida hoy acá en Zumpango, Zacatepeques, con lo de la traición de los barriletes gigantes. Pues primeramente buenos días y gracias por la oportunidad que nos dan de hacer esta entrevista. Pues feliz, más que todo feliz, contento por ver a todas esas personas con ese entusiasmo que tienen las personas por tomarse una foto con los lienzos de los barriletes, ya que hacer un lienzo de barrilete no es fácil, no es de cero, en una semana se hacen. Lleva bastante tiempo, bastante dedicación, bastante talento para colorear, pero no solamente es de colocar colores, sino que se mentaliza, se tiene que hacer un diseño, enfocarnos en algo. Nosotros como agrupación llevamos 20 años participando en el Festival de Barriletes Gigantes de Zumpango, Zacatepeques y este año nosotros quisimos presentar haciendo un tributo a la cultura y al misticismo de las señoras que aún conservan nuestra cultura de hacer trajes típicos, ya que vamos, el hecho de que podemos hablar de discriminación, de violencia, pero por qué no dar gracias por lo que tenemos, dar gracias a esas personas que aún conservan ese talento de tejer. Lo que quisimos nosotros representar en este año 2019 es hacer un tributo a las personas que aún tejen y por eso en esa G se pueden observar distintos trajes típicos de diferentes regiones. Y lo hacemos con la mentalidad de dar gracias a esas personas. Si los voy a decir, esa señora que ven allí está tejiendo, ella es parte de esa G que está formando. La señora que ven atrás con esta serpiente es la Dioseschel, es la que protege a todas las tejedoras. Y la Rabinajau, que es la principal, la que ganó en este año 2019, el título Rabinajau, que en las lenguas mayas significa la hija del rey. Bueno, básicamente nosotros trabajamos alrededor de dos meses más o menos para trabajar el barrilete, ya que días antes o meses antes se va planeando qué vamos a trabajar, de qué fórmula vamos a trabajar, en qué nos vamos a enfocar, porque no se va a decir hagamos un barrilete, no, lo hacemos con amor, lo hacemos con entusiasmo, ya que hemos sido uno de los grupos más predominantes en sus bancos Zacatepec, ya que hemos tenido bastantes salidas a diferentes lugares, hemos tenido la bendición de exportar unos barriletes al extranjero. Somos un grupo que está muy entusiasmado y que cada día quiere innovar en nuevas tendencias, nuevas cosas, colorear de una mejor forma y enaltecer el nombre de Zumpango Zacatepec. Bueno, ya escucharon, excelente información, importante lo que nos hace comunicado hoy para quienes se nos siguen a través de las redes sociales. Recuerde, si usted busca carne de la mejor calidad, en Carnicería La Bendición le ofrecemos nuestros más selectos cohortes. Carnicería La Bendición, ubicados en Barberena, Santa Rosa, en donde será amablemente atendido por su propietario, Arnaldo Polanco y familia, personal altamente calificado, mi amigo Cruzito. Por supuesto, Jorge, gracias a los patrocinadores que sin ellos no pudiéramos estar acá y como nuestro compromiso es y será siempre brindarle un excelente servicio, por eso somos Transporte Isabelita. También a esta hora estamos con Sergio Sec para que nos puedas comentar cuántos son los que conforman este grupo de los cotorros. Ya escuchábamos precisamente a tu compañero que ya han tenido la oportunidad de exportar algún tipo de barriletas, a qué país, para que nos juntes un poco. Pues muy buenos días. Nosotros conformamos un grupo de 34 integrantes. Cada año, pues, unos son los que se quedan, pero también son más los que tienen ese deseo de innovar el arte que nosotros tenemos, arte que desde nuestros antepasados nos han dejado con un principio, con valores. Y pues en estos tiempos, en este año, gracias a todos que tenemos 34 integrantes, de los cuales todos participamos en este año y todos logramos este bello arte que usted puede hacer atrás. ¿Cuántas horas al día trabajaban? Pues, lo tomamos con tiempo, con mucho tiempo de anticipación, de alrededor de dos meses o un poquito más antes. Lo que hacemos, como cada uno, pues, tiene sus diferentes labores, ocupaciones, no eso de todos los días, sino que lo que hacíamos es desvelar sábados y unas cuantas horas durante las noches, así entre semana. Ya en estos días últimos que nos faltaba un poco, pues, sí nos dimos la tarea de ir todos los días a terminar lo más pronto posible y, pues, acá está el resultado de ese esfuerzo. ¿Cómo lo organizaron? ¿Qué materiales utilizaron para que nos conteste? Pues, nosotros, lo primero, lo primero que se organiza es el diseño. Normalmente, el diseño, ya en enero se tiene el diseño, ya se sabe los planes, el tamaño, así como el año pasado intentamos romper un récord, todo eso lo planeamos desde allá. Se planea si nuestros fondos como agrupación nos va a suministrar completo, o ya sea, pues, aportar un pequeño con nosotros, para luego tener reuniones y planificar en qué, si tenemos alguna sede oficial, porque mayormente, pues, las casas no son tan suficientemente grandes. Después de encontrar la casa, pues, nosotros nos dedicamos a hacer los dibujos. Poco a poco se extiende los en un papel china grande, se dibuja y poco a poco se va coloreando, se va dando los diseños. Ya lo que viene a ser 31 de octubre, lo que fue ayer, a la antesala de hoy, pues, se viene acá, se ensambla, se unen todos los pedazos, mediamos las cañas. Básicamente, se utiliza pintura, papel de china y cañas. No, no, pintura nunca utilizamos nosotros. ¿Qué es lo que utilizan? ¿Cómo hacen estas pinturas? Porque si se da cuenta, lo que hacemos nosotros es, en el dibujo se hace así como normales, pero al final, para darle estos toques, son con diferentes tonalidades de papel. Si se da cuenta, el papel no siempre viene con una tonalidad, sino que viene de diferentes tonalidades, viene de diferentes tipos. Entonces, lo que se hace entre compañeros es que a lo largo del tiempo se han mejorado las técnicas con goma y papel de china, es lo único con lo que se trabaja. Sí, veíamos precisamente, ¿a cuánto asciende el costo? Considero que tal vez unos 8 metros, 10 metros es este. Este que tenemos acá es de 6.5. El año para volar, normalmente solo son de estos tamaños, ya más arriba de 10, pues ya solo son para exhibición, porque imagínense, volar de esos, sí, que había bastante ganas. Gracias. Entonces, también tenemos a otros para que nos puedan comentar, ¿cuál es tu nombre? Buenos días, mi nombre es Kevin. Kevin, gracias. Ellos también, entonces, conforman precisamente el grupo de Los Cotorros. Queremos agradecer a usted que ha seguido esta transmisión y por supuesto, nosotros seguimos desde Zumpango, Jorge. Así es, mi hermano Cruzito, ahí estamos entonces, agradeciéndole a Los Cotorros Audaces de Zumpango, Zacatepec, muy bonita la pintura. Hoy acá, reflejada en papel, los colores de los barriletes gigantes de Zumpango, una tradición que año con año se lleva, son, me hablaba el compañero, aproximadamente 44 mil quetzales los que se han gastado para elaborar este barrilete. De tan solo 6 metros, 6, un poquito más, 6.6 metros. Lo importante entonces, Jorge, queremos agradecer también a otras personas y si quieres saborear algo diferente, delicioso, el churrascón a un costado de la Iglesia Católica en Barberena con menús económicos, pero sobre todo, delicia, solo en el churrascón. Jorge. Así es, Instituto y Colegio Integral Bilingüe, CIV, le ofrece plan diario y fines de semana básicos en plan regular y por madurez, Instituto CIV, ubicado en el kilómetro 54, 56, en Barberena, Santa Rosa. Porque lo bueno vuelve, Rubelio Recinos, Corea, Administración 2020-2024, Jorge. Bueno, y si busca un lugar para compartir en familia, Turicentro Urabá, ahora en Barberena, Santa Rosa, un ambiente diferente a los demás, celebre con nosotros su acto de graduación, bodas, 15 años, y por supuesto, se acerca la época de convivio, reserve de ya, Turicentro Urabá. Ahora, acá, llevándole a ustedes estas imágenes desde Zumpango, Zacatepeque, teléfono 4724-2728, Turicentro Urabá. Buscando, por supuesto, un lugar para poder celebrar cualquier tipo de evento, ya no busques más, Hacienda Montecristo, un lugar privado, un lugar donde vas a poder disfrutar, pero sobre todo, está cerquita, allí en Aldea, El Serinal, y si buscas un banquete para poder celebrar tu fiesta, ya no busques más, Hotel El Puente, esto en Aldea de los Esclavos, Culapa Santa Rosa, un lugar donde puedas encontrar, también habitaciones de dos, triple, y individuales, también tenemos servicio, precisamente, de restaurante, donde encontrarás bebidas nacionales y extranjeras, y los mejores platillos, el agradecimiento, por supuesto, Jorge, nos vamos a otro corte, y enseguida regresamos, desde Zumpango, Zacatepeque. Bueno, en San Rafael, las flores, la educación, la salud y el desarrollo, son los tres ejes importantes, Roberto Pibaral, trabajando con el pueblo, Roberto Pibaral, Administración 2016-2020, ahora en Barberena, Urbanización Villarreal, a tan solo 500 metros de la pasarela, ofrecemos terrenos con agua, luz, drenajes y pavimento, Urbanización Villarreal, en Barberena, para mayor información, a los teléfonos, 53, 48, 18, 15, 42, 90, 00, 29, Solano Company, gran rodeo, el CEF rodeo, en la Feria de Nueva, este jueves 21 de noviembre, a partir de las 8 de la noche, con el gran rodeo, concierto de Superbanda, el retoque, Estadio de Nueva Santa Rosa, por supuesto, se viene la Feria, también hay Nueva Santa Rosa, y a través de la cuenta oficial, del espectador santa roseño, le vamos a llevar las imágenes, desde el Festival del Barrilete, por supuesto, llevándole estas diferentes transmisiones, el agradecimiento, por supuesto, a ustedes, vamos a un corte, enseguida volvemos, bueno, ahí estamos, amigas y amigos, presenciando, llevándole a ustedes, las imágenes, vea la manera, aquí, la manera de cómo, vuelan este, barrilete gigante, eso se lleva desde acá, de Zumpango, Zacatepeque, ahí está, vea ustedes, vea ustedes, cómo se mantiene en el aire, ese barrilete, de más de 4 metros, ahí está entonces, es lo que estamos viviendo, hoy acá, en Zumpango, Zacatepeque, si efectivamente decías Jorge, la fuerza que tiene que tener, para poder levantar, este barrilete, ya nos decían, es un poco más de 4 metros, es el precisamente, según el comentario, precisamente, de las personas que están acá, de los organizadores, que se tiene, este barrilete, se tiene precisamente, estipulado, que alrededor de unas, 20 personas, son los que están, si aproximadamente, unas 20 personas, son las que están, elevando, la fuerza, que tiene que haber, para poder levantar, esa clase de barrilete, porque están dando, una distancia, aproximadamente, 50 metros, para poder tomar fuerza, y poder elevarlo, si, lo más emocionante, de esto, es que, puede estar, en ese instante, arriba, pero, debido al fuerte viento, que se tiene en este sector, o la mala manipulación, se puede destruir, en un segundo, Jorge, bueno, así es, crucito, ahí estamos entonces, llevándole a usted, el vuelo, de los barriletes gigantes, de acá, de Zumpango, Zacatepeque, vea usted, que barriletes gigantes, de veras, ese sacrificio, con que la, gente, oh, y ahí estamos, oiga, la emoción, que vive acá la gente, entonces, hoy, disfrutando, de este, vuelo, de los barriletes gigantes, de los barriletes gigantes, vea usted, qué peso, qué tamaño, y ahí está, la comunidad, guatemalteca, disfrutando hoy, de, el levantamiento, de estos barriletes gigantes, desde acá, de Zumpango, Zacatepeque, Sí, lo importante, o lo que mencionabas, Jorge, es que se participa, en esta actividad, familiar, precisamente, y se tiene turistas, no sólo, de toda Guatemala, sino, a nivel internacional, Bueno, bonita experiencia, hoy, acá, en Zumpango, Cruzito, compartiendo en familia, llevándole a toda la gente, de Santa Rosa, a Barberena, principalmente, y por supuesto, a usted, que nos siga, trajate la reza, oh, vea usted, lo peligroso, también, que puede ser esto. Sí, las recomendaciones, que se hacían, al inicio, en el momento del protocolo, era eso, que se pudiera tener cuidado, por el peso, que se tenía, aparte de la velocidad, y la altitud, que se tenía, que se tenía, en cada elevación, de estos barriletes, pero, con eso, la satisfacción, de estas personas, es poder recibir, ese aplauso, Jorge. Así es, bueno, ahí estamos entonces, llevándole a usted, lo que está, aconteciendo, acá, en Zumpango, Zacatepeque, es la tierra, del barrilete, de antemano, queremos agradecerle, por seguirnos, a través de las redes sociales, a nivel nacional e internacional, hoy somos, el espectador, santarroceño, gracias, a nombre de, Cruz Paniagua, a nombre del equipo, del espectador, santarroceño, a nombre de Osvaldo Cardona, por supuesto, Darisa Cardona, y su amigo, y su amigo y compañero, Jorge Melgar, con permiso, buena tarde, pásenla bien, y por supuesto, feliz retorno, a casa. Amigas y amigos, nuevamente, estamos acá, ubicados, en Zumpango, Zacatepeque, para llevarles a ustedes, lo que ha sido, el, día del, barrilete, acá, en Zumpango, hoy estamos acá, frente a Almas del Viento, los, el Zumpam, ahí está, entonces, la elaboración, de este barrilete gigante, hoy hemos vivido, una tradición, muy importante, en Guatemala, recuerde, todo esto, gracias al gentile, patrocinio, de las casas, patrocinadores, porque en San Rafael, la educación, es salud, el desarrollo, y, son tres ejes importantes, esto, solo gracias, a Roberto Pivaral, trabajando, con el pueblo, porque Roberto Pivaral, es, administración, 2016, 2020, por supuesto, Jorge, un día lleno de emociones, un día lleno de tradiciones, pero sobre todo, de coloridos, acá, en Zumpango, Zacatepeque, es donde se ha llevado, precisamente, el, festival, de barriletes gigantes, el agradecimiento, por supuesto, sin los patrocinadores, no pudiéramos estar aquí, porque lo bueno sigue, Rubelio, Recinos, administración, 2020, 2024, que se ha vivido de todo, de todo un poco, pero sobre todo, la cultura, que, lo que hemos visto, es que, quieren llevarla, afuera de las fronteras, no solo de Guatemala, porque ya han podido exportar, hablábamos, con uno de los fabricantes, y ya ellos, ya han enviado, exportado, precisamente, este tipo, de emblemáticas, figuras, que se hacen, 100% solo papel, Jorge. Así es, bueno, Zumpango, Zacatepeque, y Santiago, Zacatepeque, se han identificado, a nivel nacional, por llevar esta clase, de tradiciones, a todos, a todos los guatemaltecos, y hoy no es la excepción, hoy estamos acá, ya son más de 30, 130 años, de llevar esta tradición, a nivel nacional, e internacional, recuerden que, en la feria de Nueva Santa Rosa, estará Solano Company, también, con el chef rodeo, en la feria titular, de Nueva Santa Rosa, jueves 21 de noviembre, donde estará presentando, el gran rodeo, concierto con Superbanda, El Retoque, en esto, en el estadio de Nueva, precio general, 50, VIP 100 quetzales, 21 de noviembre, a partir de las 8 de la noche, con la participación, de montadores nacionales, e internacionales, se viene por supuesto, la feria de Nueva Santa Rosa, y a través de la cuenta oficial, del espectador santarroseño, vamos a estar llevando, diferentes actividades, por supuesto, a través de la cuenta oficial, del espectador santarroseño, si quieres saborear, algo diferente, delicioso, el churrascón, a un costado, de la iglesia católica, en Barberena, con menos, con menús económicos, pero sobre todo, cortes, como lo que andamos buscando, por supuesto, allá, en el churrascón, Jorge. Bueno, y por supuesto, ahora, en Barberena, Santa Rosa, usted, localiza, se anda buscando, un sublote, para construir casa, urbanización, Villarreal, a tan solo 500 metros, de la pasarela, urbanización, Villarreal, le ofrece terrenos, con agua, luz, drenajes, y pavimento, urbanización, Villarreal, en Barberena, en Barberena, para mayor información, a los teléfonos, 3498, 1815, o 4290, 0029, ahí estamos, entonces, Hacienda, Montecristo, un lugar con privacidad, para que sus eventos familiares, sean inolvidables, Aldea, del Serinal, Barberena, restaurante, El Puente, en Aldea, Los Esclavos, Cuilapa, Santa Rosa, una exquisitez, en su paladar, con calidad, en el servicio, para hacer de su visita, una gran estadía, en nuestras instalaciones, restaurante, El Puente, Aldea, Los Esclavos, Cuilapa, Santa Rosa. Por supuesto, Jorge, se llevan todos, yo creo que, los que hemos podido, estar disfrutando, este día, acá en Zumpango, Zacatepeque, llevamos un recuerdo, un recuerdo, que va plasmado, precisamente, en esas fotografías, y se aprovecha, precisamente, se aprovecha, el momento, de poder venir, a un lugar, que está relativamente cerca, no está, aproximadamente, a 45 kilómetros, de la ciudad, sí, 42 kilómetros, de la ciudad, capital, el día de hoy, por supuesto, había un poquito de tráfico, pero era por, precisamente, por ser el día, festivo, el día que se venía, que se venía a disfrutar, también, y lo hemos dicho, a través de otros, en otras, poblaciones, también, se están llevando, precisamente, este tipo de actividades, no tan emblemáticas, no tan grandes, como esta, pero se lleva, y recuerde, que nuestro compromiso, es servir siempre, con excelencia, a servir, por eso, somos Transporte, Isabelita, con atención, personalizada, de la ciudad, capital, por supuesto, hasta Seculapa, recuerde, somos Transportes, Isabelita, Jorge. Gracias, Cruzito, bueno, estamos llevándole, las imágenes, a todo Guatemala, por supuesto, a los amigos, de Santa Rosa, Chimaltenango, los diferentes departamentos, hasta donde llega, la señal, de, el espectador, santarroseño, hoy, ubicados acá, en Zumpango, Zacatepeque, Zumpango, Zacatepeque, es la tierra, de los, barriletes gigantes, que sabroso, de veras, venir a compartir, a disfrutar, a observar, el colorido, de estos, trabajos, elaborados, con papel, de China, así es, es lo tradicional, acá en la tierra, de Zumpango, Zacatepeque, acá, compartiendo hoy, con tanta gente linda, mucha gente, de veras, compartiendo, podemos buscar, ya disfrutamos, de los almuerzos, el pepián, gallina, platillos, obviamente, típicos, típicos, y de la región, por supuesto, que se tienen, ya hemos podido saludar, a muchas personas, que, gracias a Dios, ya han podido identificar, al espectador santarroseño, y mandan también, sus mensajes, ahí estamos, entonces, y esto, gracias, a, los amigos, que nos están patrocinando, si usted busca un lugar, agradable, para compartir en familia, Turicentro Urabá, allá en Barberena, a solo 500 metros, de la carretera, hacia El Salvador, kilómetro 54, Turicentro Urabá, en Barberena, un ambiente diferente, a los demás, celebra con nosotros, tu acto de graduación, bolas, 15 años, y por supuesto, se acerca la época, de convivios, reserva de allá, Turicentro Urabá, teléfono 4724, 2728, kilómetro 54, Turicentro Urabá, en Barberena, el mejor lugar, por supuesto, para poder disfrutar, se viene el verano, y por supuesto, allá, Turicentro Urabá, nos espera, si usted está buscando, carnes de la mejor calidad, en carnesería, La Bendición, te ofrecemos, nuestros más, selectos cortes, pero sobre todo, encontrarás, todos esos cortes, que andas buscando, importados, por supuesto, allá en carnesería, La Bendición, con nuestro, amigo, Arnaldo Polanco, Jorge, ya casi, finalizando, esta cobertura, nos tenemos que movilizar, para regresar, precisamente, a nuestra, querida, Santa Rosa, Bueno, así es, acá podemos observar, también, gente que nos visita, que viene de, varios lugares, podemos, entrevistar acá, a uno de los caballeros, Cruzito, una de las damas, vamos a ver, si nos ubicamos acá, con el caballero de rojo, ahí estamos, una, para molestarlo, buenas tardes, para el espectador, santarroseño, disculpe, ¿cuál es su nombre? Mejor, Ailvi, Ailvi, ¿cuál es su nombre? Jorge Flores, Jorge Flores, don Jorge Flores, para el espectador, santarroseño, que nos siguen, a través, a todos los amigos, que nos siguen, en las redes sociales, del espectador, hoy, coméntenos, de dónde nos visita usted, de Jacksonville, Estados Unidos, Jacksonville, vaya que alegre veras, poder tenerlo, acá en Guatemala, compartiendo, nuestras tradiciones, que le ha parecido, su estadía, hoy acá, en Zumpango, Sacatepec, un sueño, un sueño, increíble, algo que, por años y años, estuve esperando, sí, aquí están mis hijos, mis nietos, ¿había usted, visitado Zumpango, en anterior ocasión? No, solo pasé, por la carretera, en bicicleta, pero nunca estuve aquí, ¿cuál es la experiencia, que hoy lleva usted, para contarle a los nietos, a los hijos? Inolvidable, inolvidable, sí, algo realizado, algo esperado, por muchos años. ¿Su mensaje, para las personas, que aún no se han acercado, a disfrutar, del colorido, la belleza, de los vecinos, de Zumpango, con estas presentaciones, maravillosas, del colorido, los barriletes? Yo le estoy diciendo, a mis hijos, que los años, que esperé, han valido la pena, y lo mismo, pienso para todo el mundo, vale la pena, hagan el sacrificio, de subir, esa cuestecita, ahí, vale la pena, estar acá, es increíble, es bellísimo, estoy realizado. Muchas gracias, muchas gracias. Muy agradecido a usted, que tenga cuenta, mucho gusto. Bueno, una de las palabras, de una de las personas, que viene a visitar, Zumpango, Zacatepeque, ahí estamos entonces, agradeciendo también, el saludo para la familia, Orozco Ramírez, de Barberena, que bueno, se encuentran también por acá, disfrutando de este ambiente, Cruzito. Un ambiente espectacular, un ambiente, donde se viene a disfrutar, ya nos decía, precisamente, a la persona que abordabas, la felicidad, se buscaba, precisamente, poder, venir a este lugar, a este, a este terroncito, de Guatemala, pero sobre todo, se tiene en unidad, se vive, precisamente, en familia, el poder venir, y poder comprar, un, un barrilete, y de ese momento, poder disfrutarlo, con la familia, por supuesto, un equipo que ha venido, desde, desde Santa Rosa, para poderle, llevar, las imágenes, el agradecimiento, por supuesto, a nuestros patrocinadores, ya los hemos estado, mencionando, durante los videoclips, que hemos tenido, pero sobre todo, el agradecimiento, a usted, que sigue la página, como el espectador, santarroseño, y lo hemos dicho, Jorge, mientras la información, surja, minuto a minuto, a través de la cuenta oficial, del espectador, santarroseño, lo vamos a informar, hoy, nos despedimos, de Zumpango, por supuesto, y lo hemos recalcado, el espectador, también busca, rescatar la cultura, no solo del departamento, de Santa Rosa, sino, a nivel nacional, Jorge. Parte de lo que hemos vivido, gracias a Guatemala, gracias a quienes nos siguen, allá en la zona norte, de los Estados Unidos, desde Jacksonville, Texas, allá, nos siguen, a través de las redes sociales, gracias de veras, a todo mundo, a quienes están, conectados, a través de las redes, queremos agradecerles, estaremos el día de mañana, allá en Barberena, desde el cementerio. Sí, efectivamente, en las diferentes coberturas, que se tiene ya, en el departamento, un equipo, viene hasta Zumpango, Jorge. Así es, es agradable, compartir, de veras, esta clase de imágenes, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, ante todo, lo que nuestros ancestros, nos han regalado, y hoy, disfrutamos de ello, para poderlo llevar, a través de las imágenes, del lente mágico, del espectador, santarroseño, a toda esa gente linda, Cruzito. Por supuesto, el agradecimiento, allí, a detrás de cámaras, a Dariza Cardona, a la familia Cardona, Osvaldo Cardona, también, nuestro amigo, Owen, que anduvo, con nosotros, en este recorrido, a la familia Paniagua, por supuesto, gracias a ustedes, porque son la fortaleza, para que cada día, podamos comprometernos, en buscar, no solo la información, sino llevar, esa veracidad, a través de la cuenta oficial, Jorge. Ahí estamos, Cruzito, de antemano, queremos agradecerle, que Dios les bendiga, a los patrocinadores, mil gracias, porque sabemos, que confían en nosotros, hoy, nosotros, hemos estado, en Zumpango, Zacatepec, que será en una próxima, y, si Dios lo permite, nos volvemos a ver, con permiso.